Bueno, sabemos muy bien cuál es la directriz de esto. Habrá que preguntarse cuál es el interés de los comunarios en obviamente buscar beneficiar directamente a una empresa que ha cometido un delito muy flagrante. Creo que ha quedado en evidencia la veracidad de esta denuncia. Y por supuesto tenemos que dar un mensaje para todos ellos. Nosotros no estamos en contra del progreso de Santa Cruz. Queremos que se hagan las cosas como establece la ley. Y por supuesto, defendiendo el tema del medio ambiente que nos parece algo vital e importante y prioritario. Nosotros obviamente entendemos que esto, más allá de una movilización de los comunarios, esto responde a una movilización estrictamente política. Y habrá que trasladarle la pregunta al presidente Morales. ¿Cuál es el discurso de la madre tierra y la defensa del medio ambiente? Solamente de boca para afuera. En la práctica estamos viendo de manera absolutamente ilógica y racional de que su misma militancia venga a rasgarse vestiduras defendiendo una empresa que ha atentado a los medios de ambiente en Santa Cruz. A mí no me van a correr con los gritos, ni con las amenazas, ni con amenazas de proceso, ni nada. Estoy aquí para defender Santa Cruz. Y por supuesto, estamos nosotros con la ley y la constitución en la mano, que por supuesto es las armas y las herramientas que vamos a utilizar para continuar con este proceso tras las últimas consecuencias. Sí, entendible. Nosotros obviamente no vamos a responder la violencia con más violencia. Somos gente de paz, somos gente de ley. Y por supuesto, obviamente, vamos a conocernos más adelante y con seguridad ellos sabrán cuáles son verdaderamente los móviles que nos motivan a poder actuar para defenderlos ellos mismos. Creo que ellos están siendo, obviamente, utilizados de una manera muy artera por la empresa. Y obviamente creo que esto es parte de algo que es muy delicado y sensible, de que hoy se quiera llevar adelante una movilización de gente para frenar algo que es uno de los antecedentes más nefastos en la historia de nuestro país en materia de medio ambiente. Nosotros obviamente vamos a continuar con este proceso de investigación hasta las últimas consecuencias. Y nos sorprende la actitud por parte de actores visibles del MAS que han estado promoviendo este tema. Lo hemos visto al señor Muñoz, que hoy sí se acuerda de su provincia y está viniendo a visitar Santa Fe. Y obviamente viene acompañado con estructuras que claramente se han definido y se han presentado como personas afines al movimiento socialismo. Yo lamento mucho y le traslado la pregunta al presidente Morales. No sé si el presidente estará de acuerdo con lo que está haciendo el señor Muñoz y la militancia en este lugar tratando de defender una empresa que ha causado un terrible daño ambiental a Santa Cruz y a Bolivia. La fuerza especial en fecha 27 de enero, como resultado de las labores de inteligencia de este grupo GIOE Oriente, se tuvo conocimiento que un grupo de personas de nacionalidad extranjera, quienes le serían transacciones de cierta cantidad de sustancias controladas por el sector de, más propiamente, camino a la guardia. Y es en esa circunstancia que se observó en movimiento inusual varios vehículos sospechosos, los cuales ingresaban a un inmueble, quienes al percatarse de la presencia policial intentaron darse a la fuga, alogando a prender a tres personas que responden al nombre de Efraín Betancur Gallardo, 51 años, boliviano, Gabriel Mamani Bernabé, boliviano, y Rubén Villaruel Villar, 44 años, boliviano. Asimismo, producto de estas operaciones, hemos secuestrado tres vehículos que van a ser sujetos a investigación. Tenemos un Nissan Frontier Plomo, un automóvil Toyota Plomo y una vagoneta Toyota Corolla color blanco. Producto de esto, se ha procedido al secuestro de 40 paquetes tipo ladrillo o peso a determinar. Como les digo, se están haciendo todavía las investigaciones, es en este momento que se ha aprendido a estas personas, seguramente las labores de investigación y las entrevistas nos van a determinar cuál era el destino final de esta droga, puesto que estaba en transacción. Latimosamente con un deceso fatal, al parecer una motocicleta impactó con otro vehículo. Esto se ha sucedido a la altura del kilómetro 23. Latimosamente con otro vehículo. Y no es con medidas de tipo chauvinista, de tipo xenofóbico, que se van a lograr esto. Esto agrava la situación de la que ya es víctima de la población boliviana aquí en la Argentina de racismo y discriminación. ¿Pero haremos la respuesta del embajador que va a dar a nuestro canciller? Me imagino que eso nos va a dar una idea de qué es lo que ha ocurrido. Y debiera haber, yo creo, una disculpa pública. Pero, en todo caso, no nos parece adecuado, no es una buena señal en una relación bilateral que iba en buen camino. Si usted recuerda, hemos tenido hace cuatro meses en Tarija unas maniobras conjuntas con la Fuerza Aérea, justamente para el tema del narcotráfico, el combate al narcotráfico. Nuestros radares que están en proceso de instalación están siendo preparados para que funcione en coordinación con los países vecinos, para detectar aeronaves ilegales. Por lo tanto, es un contrasentido lo que ha ocurrido. No nos parece correcto. Pero, principalmente, las declaraciones no están sustentadas en la verdad. Bolivia hace todo el esfuerzo para hacerlo. La mejor muestra es que hemos detenido varias toneladas de drogas que estaban por ingresar a Chile, que ustedes conocen, ha informado el Ministro de Gobierno. Pese a que con Chile no son mejores las relaciones, sin embargo, cumplimos nuestro deber con todas las fronteras con los países vecinos. Yo creo que en eso no se debe dudar de la voluntad del Gobierno Nacional de luchar contra los ilícitos, contra el narcotráfico, contra el contrabando. Pero se lucha mejor si es que se coordina, no con este tipo de situaciones que, en lugar de acercarnos en la lucha común contra los delitos internacionales, no distancia por declaraciones desafortunadas. Bueno, estamos terminando ya de poder preparar el acta de la cuarta reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal. Importantes acuerdos de esta reunión técnica que han permitido, en principio, ya aprobar en grande y en detalle el catálogo de información que va a servir como la herramienta para el despliegue territorial en los nueve departamentos. La socialización es la etapa que estamos trabajando. Ha habido un debate muy productivo, técnico, acerca de este catálogo de información. Otro aspecto importante ha sido la coordinación interinstitucional que en cada departamento implica invitar a las autoridades, a las instituciones que son genuinas en el desarrollo, debate, diálogo sobre los temas que se refieren a la socialización de la información. Un tercer elemento ha sido los aspectos ya logísticos que tienen que ver con el financiamiento de estos talleres, de estas actividades que se van a desarrollar en los nueve departamentos, de aspectos de convocatoria, de formalidad, porque todo este despliegue territorial que estamos haciendo en breve, ya en la próxima semana, los próximos dos semanas, debe ir con carácter uniformizado. Tiene que ser abordado por todos, por las nueve gobernaciones, los municipios, las autonomías indígenas, con un carácter uniforme para que la población pueda asistir a esta socialización y no tengamos diferencias en la información. La próxima reunión la estamos fijando para el 8 de febrero en la ciudad de La Paz, para poder recepcionar ya algunas de las obligaciones, principalmente en materia de información que tienen que presentar las gobernaciones, los municipios, las entidades territoriales autónomas representadas en esta comisión técnica del pacto fiscal. Hay una predisposición, primero, para transparentar la información, segundo, para esta etapa de socialización, que el pueblo boliviano pueda conocer qué se ha hecho con todo el tema de recursos, cómo se va a trabajar. Hay una predisposición, tanto por parte del gobierno central, el gobierno departamental, los municipios y las gobernaciones, para que esta etapa de socialización que se va a hacer entre febrero y marzo, sea un éxito. Se han determinado que son más o menos 58 eventos en primera instancia, se ha trabajado también con lo que corresponde a la programación que se va a tener en cada uno de los eventos, que estos van a empezar a partir del 10 o 12 de febrero, se va a tener una próxima reunión para ajustar todos los aspectos de información que tienen que mandar las distintas instituciones, en este caso gobernaciones, municipios, y también compatibilizar con lo que es el gobierno central. Creemos nosotros que, independiente del trabajo que se está realizando paralelamente en la Comisión de Pacto Fiscal, en todos los departamentos se están haciendo un trabajo de coordinar con las asociaciones de municipios y también ahora con la sociedad civil para que esta socialización pueda cuanto antes tener la lista y pasar a la etapa que es la compatibilización de agendas y sobre todo después llegar en julio o agosto máximo a presentar la propuesta de pacto fiscal. ¿Esa es una propuesta más, la de la gobernación de Santa Cruz, que también nosotros, el gobernador la presentó hace unos tres años, pero se va a recibir propuestas de la sociedad civil en la compatibilización que vamos a tener de los PTDI, que son los planes departamentales territoriales, también se van a recibir propuestas porque creemos nosotros que este diálogo que se ha iniciado es uno en mucho tiempo, en más de 20 años que no se ha sido un diálogo de este tipo, por lo tanto es una necesidad y la gente también necesita participar, se están invitando, se ha quedado de invitar a todas las organizaciones, no limitar en absoluto a nadie para que esté dentro de esta etapa de socialización. El preaviso es válido únicamente en la medida que el trabajador lo acepte. Si bien es cierto que hubo una sentencia que generó toda una confusión, dicha sentencia fue pronunciada únicamente por una sala, lo cual motivó que el Tribunal Constitucional en pleno decida mantener la posición que siempre tuvo el Tribunal Constitucional de hacer prevalecer la estabilidad laboral. Prácticamente el preaviso es una figura en desuso porque es válido solamente cuando el trabajador lo acepta. Y bueno, es de razonar que sería raro el caso en que el trabajador acepte la figura del preaviso. Por la prensa tengo conocimiento que la COP está presentando una denuncia penal contra los magistrados y bueno, esa es una situación particular que cada magistrado, en este caso eran dos magistrados, el doctor Rudy Flores y la doctora Anel de Andrade del Distrito de La Paz y Potosí, respectivamente, y ellos tienen que responder de manera personalísima, lo cual no compromete a la institución. Básicamente estamos orientados a quisiéramos que este año sea el año en que se apruebe una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, quisiéramos que se apruebe una ley de fondos de defensa para evitar que la planificación, la inversión en materia militar esté anualmente siendo discutida, sino que sea un plan a largo plazo. Quisiéramos trabajar también en la modernización de los reglamentos que estén acordes con la nueva Constitución Política del Estado. En materia de inversión nuestra obra estrella son los radares, los radares del sistema de defensa aérea que está avanzando. Quisiéramos este año estrenar dos o tres radares en un proyecto que tiene que terminar el 2019. Equipamiento militar, simuladores para las tres fuerzas, equipo para la Armada, completar la dotación que tenemos prevista para la Fuerza Aérea en cuanto a los aviones de SLIM. Y la organización de un sistema efectivo de respuesta inmediata a los desastres naturales y las emergencias en el que tenemos ya un equipo consolidado para esa tarea. Anunciaba también el presidente del Estado el tema de un bombardeo de nubes que iban a realizar ¿cómo se va a manejar? Bueno, ya se realizó, ya se realizó. El 15 de diciembre iniciamos la operación que se llama Lluvia Soberana, que es una operación que consiste en introducir en las nubes yoduro de plata que tiene el efecto de condensar el agua, hacerla más pesada y por lo tanto caiga. Este sistema es un sistema que se utiliza en China, en Estados Unidos, en Israel, en Brasil, en Venezuela y hemos tenido el apoyo solidario de los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Vino una misión de apoyo y hemos logrado adoptar nuestros aviones a los equipos de bombardeo de balas que contienen como les dije yoduro de plata. Se han hecho 27 operaciones aéreas, se han disparado sobre 202 nubes, se han disparado poco más de 4.000 cartuchos y el nivel del resultado se lo puede ver en el incremento del nivel de las aguas de las 5 represas que alimentan la ciudad de La Paz. En algunos casos como la de Jampaturi, por ejemplo, prácticamente 4 metros han subido. Milluni ha subido un poco menos, un poco menos de 4 metros pero también ha subido. Creo que eso es significativo. Creemos que el impacto principal se dio en los 15 días de diciembre porque esto ha terminado el 10 de diciembre y luego ya el ciclo natural ha empezado a llover con más fuerza en todo el país. Eso lo tenemos bien documentado y creo que no será todo pero es parte del apoyo que se hizo para lograr enfrentar la campaña para la escasez de agua. Con orgullo podemos decir que ayer hemos ya desmovilizado a los contingentes del Comité de Emergencia hacia el agua donde las Fuerzas Armadas asumieron la distribución de agua en 100 cisternas se han distribuido 80 millones de litros en cisternas 1.800.000 litros en botella de agua 8.000 litros en 8 millones de litros perdón en hospitales y escuelas además de 92 tanques eso ha sido una movilización muy grande y además la canalización del río Polcoma hacia la represa de 3 kilómetros la ha hecho también efectivo de la Fuerza Armada en conjunción con Yacimiento eso ha permitido anunciar hace algunos días atrás que la racionalización en 90 barrios paseños ya va a ser cada 12 horas pero diariamente y posiblemente la próxima semana ya se regularice en las 24 horas pero para que esto nunca más vuelva a ocurrir hay una inversión de 42 millones de dólares que se van a hacer en este año para que nunca más ocurra lo que ha ocurrido y que lamentamos es una negligencia de los operadores de EPSA en la PAC hacia la Cámara de Legisladores compañeras y compañeros todo se ha avanzado bastante tenemos un 70% de una ejecución de POA ha habido bastantes bastantes altibajos en el 2016 pero los hemos podido superar y hemos sacado un buen 70% de la ejecución y cuanto al tema avasallamiento ¿cuántas denuncias se tiene bueno en el 2016 hemos recibido 88 denuncias de avasallamiento de estas 88 se han estado atendiendo tenemos que de esas 7 han sido predios titulados así que no corresponde porque no es competencia el INRA y de las demás se han estado haciendo un análisis se han estado realizando inspecciones tenemos las 18 inspecciones realizadas y se está trabajando en ese contexto ¿y lo que va del año ha recibido algunas denuncias? de avasallamiento este año como 2017 hemos recibido dos por el momento pero están siendo analizadas ¿en qué zona? en la chiquitanía y guarayos de todas estas denuncias de avasallamiento ¿cuántas han sido ejecutadas el año pasado? tenemos cinco cartas cinco cartas al comando departamental con solicitudes ya ¿ninguna ejecutada por el momento? por el momento no el año pasado hemos tenido en noviembre una reunión con el comandante departamental y el comandante departamental nos ha manifestado que diciembre y enero bueno prácticamente diciembre él tiene que abocar su trabajo a la seguridad ciudadana que por ser época de las fiestas de fin de año vienen bastantes antisociales así que tenía que dedicar todos los efectivos a resguardar ese sentido este es un convenio importante que vamos a firmar con el presidente del tribunal constitucional tenemos diferentes modalidades de graduación en la universidad está el trabajo dirigido las prácticas y en este caso vamos a posibilitar que estudiantes egresados y de último año de la universidad autónoma Gabriel René Moreno específicamente de la carrera de derechos y algunas otras carreras vayan a hacer sus prácticas al tribunal constitucional como una modalidad de graduación esto es importante para que nuestros profesionales no solamente tengan una formación teórica sino también una formación práctica en derecho tenemos aproximadamente 3.000 estudiantes el porcentaje de egresados es bastante elevado el problema básicamente radica en el bajo porcentaje de titulación que es un problema que afecta a todas las universidades por esa razón es que estamos firmando estos convenios donde los estudiantes van a ir a hacer la práctica y eso va a permitir obtener el título universitario la firma del presente convenio es un acto muy importante porque marca la apertura del tribunal constitucional a través de Santa Cruz y de la extensión hacia niveles de formación profesional por cuanto a la materia constitucional lo que va al procedimiento y a derechos también humanos se tiene que llegar precisamente a nivel de formación y eso es lo que se está haciendo también y de pronto será Santa Cruz la primer ciudad que se va a beneficiar con un convenio de esta naturaleza vale decir que serán estudiantes de esta universidad cruceña que van a tener esa oportunidad y esa experiencia de lo que viene a ser la justicia constitucional se está desarrollando por cuatro años vale decir que durante cuatro gestiones los estudiantes podrán hacer pasantías en la ciudad de Sucre una refacción no es una obra monumental una refacción que no se hacía en años y por más pequeña que sea a nosotros nos parece que es digna de estímulo porque es iniciativa de los comandantes los responsables y la queremos estimular por eso hemos venido para relevar ese esfuerzo aquí es la dirección departamental de defensa civil aquí están los almacenes y aquí están las oficinas con las que opera defensa civil de San Diego si usted recuerda hace dos años aquí también era la región militar aquí se tramitaban las libretas ahora se han ido a nuestras oficinas que tenemos con Cofadena y el ministerio de defensa en el segundo anillo y la roca y coronado y avenida Piray esta es una situación mucho más cómoda gracias la сказала Gracias.